Se mueve un poco Don Tomás en la jaula número 2 Seguimos esperando Parecen estar listos todos ahora Y ya abren las compuertas Y están en carrera hasta un héroe inmediato a la delantera En los primeros 100 metros de pega, dos cuerpos Destroyer, Consultor y Príncipe luchan en el segundo Último a cuatro cuerpos queda el ejemplar Don Tomás Se acercan ahora al poste de los 1000 metros Y sigue dominando Taonero con tres cuerpos Consultor pasa al segundo, al pescuezo En el tercero corre Príncipe, cuarto al pescuezo También Destroyer, último a cuatro cuerpos Sigue Don Tomás En los 800 metros finales Sigue Taonero dominando dos cuerpos sobre Consultor Que está en el segundo, a dos en el tercero Luchan Destroyer y Príncipe, último sigue Don Tomás Se acercan al poste de los 600 metros finales Los pasan, sigue Taonero despega tres cuerpos nuevamente Consultor al segundo, a dos Destroyer en el tercero, cuarto queda Príncipe y último Sigue el ejemplar Don Tomás En los 400 metros finales Sigue Taonero dominando con dos cuerpos y medio Consultor se va a la parte de afuera Tres cuerpos Destroyer en el tercero Sigue Taonero dominando con tres cuerpos Aquí en los 225 finales Taonero se despega con cuatro o cinco cuerpos En los 125 finales Taonero ya tiene la carrera No menos de siete cuerpos y está despegándose aún más Aquí en los metros finales Taonero domina ampliamente Va a ganar por unos diez cuerpos Segundo, Consultor, tercero, llegó Destroyer Cuarto, Don Tomás y la quinta y última posición Para Príncipe Si se puede aconsejar a couldров que la arena q Katonaero Buenas 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 Gracias.